invitado, ella compró, hizo un lease, dio cinco, tú sabes que tú y yo estamos en contra de carros nuevos, porque, porque tenemos resultados, por años, nunca hemos manejado tú y yo un carro nuevo, nuevecito, de un año, de un año, porque está nuevo, pero te vas a ahorrar cuarenta mil, cincuenta mil dólares, anyway, a lo que voy hermano, la señora me dice que ella dio un down payment de cinco mil dólares en un lease, que yo creo que es mucho, ahora tiene que pagar quinientos y pico de dólares, firmó un contrato, pero quiere retractarse, ella dice que, ella cree que los vendedores de la compañía de lease, tomaron ventaja de ella, porque ella es mujer, latina, tú sabes cómo son los vendedores, entonces, después que ella firme ese lease, ese contrato de lease, Conrado, tiene ella un way out, una manera de salirse? Bajo ninguna circunstancia, porque es la palabra de ella contra la palabra de él, lo que debe hacer todo el mundo, y lo hemos dicho mil veces, yo sé que el vendedor te pone presión, pero cuando te dan ese lease, tú tienes que ir a un abogado antes de firmarlo, después que lo firma. ¿Y qué tal si el vendedor te dice, no, no, tú tienes que firmar ahora, porque este deal nada más que está en efectivo hoy? El vendedor, sea carro, sea casa, sea una camiseta, que te diga eso, te está mintiendo, no hay razón por la cual tú no puedes ir al abogado tuyo en tres horas y llamar para atrás, ¿qué va a pasar? Si es así, están haciendo trampa, esa es la mejor manera de tú sabes si alguien te está haciendo trampa, nada más que lo puedes hacer ahora, si no ya no falta, tú sabes que te están haciendo trampa, porque es que es mentira, porque yo no puedo ir al abogado mío y en tres horas yo vuelvo para atrás, o es por la noche, yo vuelvo para acá. O los familiares o alguien que sepa de eso. Bueno, el problema es que cuando va a los familiares, ya después que tú firmas, probar fraude es casi imposible, eso puede ser lo que dice en la letrica chiquita, es que si tú no quieres seguir con esto, ellos toman el carro para atrás, lo venden, normalmente lo venden en una subasta a un amigo de ellos, y el carro nuevecito, lo venden por ocho, diez mil pesos menos, porque ya después que está registrado, un carro vale el veinte por ciento menos, nada más que por firmar el papel, aunque no lo maneje, y se quedan con tu depósito, y te demandan por la diferencia entre lo que vale el carro y lo que tú debes, y nosotros, mucha de la gente que nosotros hacemos bancarrota, uno de los problemas eso, le hicieron un reposición, vendieron el carro, le debían veinticinco mil, y ahora le envían un, es la responsabilidad tuya pagarnos este dinero, y eso legalmente pueden hacerlo, pueden hacerlo, probar fraude, si tú tienes veinte mil dólares, para darle a un abogado, por adelantado, para que demanda la compañía, pues puede ser que puedas probarlo, ¿cómo lo puedes probar? Porque no, ninguno de los otros agendadores va a decir que sí, si había alguien oyéndote, tu hermano te está oyendo, y tú la llevas a corte, y ellos van a decir, pero esa es la hermana de ella, están poniéndose a favor uno del otro, ¿por qué firmaste algo que ahora no quieres hacer? Eso es lo que quiere decir firmar, un contrato es una cosa seria, y lo firmamos constantemente. Ahora, yo he escuchado, yo he escuchado, Conrado, que hay un periodo de enfriamiento, hay un periodo de veinticuatro horas, yo creo. En tres días. ¿Cómo es la cosa? ¿Tres días? Tres días. Es decir, no importa qué contrato tú firmes, tú tienes tres días para arrepentir. Normalmente. Normalmente, ok. Si yo llego y saco un automóvil, firmo un lease, y a los dos días yo digo, esto a mí no me conviene. Ya. Yo creo que los leases están exclusos de eso, es cuando estás comprando un lease, no es literalmente una compra. Un lease es una renta, un alquiler. Exactamente. Eso, tienes que mirarlo, y tienes que ver qué dice, porque es lo que hay, cuando, normalmente, cuando la gente que va a tu casa, que te vende la soya, tú tienes tres días cuando estás comprando esas cosas. Yo me acuerdo, una vez que yo fui a la oficina de Conrado, Richie, me debían veinticinco mil dólares. Sí. A mí. ¿Ya? No, yo. No, 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 hay que aclarar. ¿Por qué me cobran? Enseguida que yo le debo el país y vive. Cuando soy contador. Come on. No me dicen nada. Come on, bro. Los contadores no me dicen nada, si estuvo vino por aquí. No, no, no. Ya, ya se puso a hablar por allá. Ese venezolano tiene la lengua larga. Pero él nos escucha todos, ¿eh? Sí, todos los días. ¿Qué te iba a decir? Escucha esto, Richie. Yo voy a Conrado, hermano, le digo, Conrado, hay una agrupación famosísima. I'll tell you later who they are. Me pagaron veinticinco mil, me debían veinticinco mil. Yo lo hago porque son amigos de Federico Martínez el Pachá, que es amigo mío. Le doy crédito a esta gente. Esto es lo que me dijo el señor. Conrado me dijo, y no, tú llevas a esta gente a la corte. El abogado te va a costar más que los veinticinco mil dólares. Vas para atrás y para adelante y esto y lo otro. Y sobre todo que no vivían aquí, estaban en otra parte. Estaban en otra parte. Lo mejor que tú haces es tratar de resolverlo tú, como tú puedas, ¿ya no? Y acabaron pagándome, pero tuve que sudar. Sí. ¿Y no? Una negociación mala es mejor que una corte buena. Siempre en la corte los abogados, yo soy abogado y lo siento, pero es costoso. Normalmente de 300 a 500 pesos la hora. Y cualquier cosa se trae a 10 o 15 horas. Ya. Cualquier bobería. ¿Por qué? Sacaron a gente de un apartamento. Se trae a 10 horas. Guau, mira. Eso es para que usted... Mi querida señora, ¿cuánto lo siento? Yo esperaba que Conrado nos iba a dar una respuesta hoy día más favorable, pero las leyes son las leyes. Sobre todo lo que ella está diciendo fraude, probar fraude, quiere decir que ellos tenían la intención de engañarte y lo primero que van a sacar es, nosotros hacemos cientos de estas ventas semanales. Usted está diciendo que la escogieron usted para engañarle a usted, ¿por qué? Tienes que tener una... ¿Por qué a ti y no al resto de la gente que hacemos nosotros? Ya. Y puede ser que sea verdad, no estamos diciendo que no. El problema es que la verdad debía ser lo que nos libera, como dice el dicho, the truth will liberate you, pero no es la verdad, es lo que tú puedas probar, lo que te libera, lo que tú puedas probar. Yo no entiendo las compañías de... Una renta, esto es una renta de un carro, la gente dice lease para... No, ese carro es un lease, es un lease, no, se está pagando renta de un carro, alquiler en un carro. ¿Por qué piden el down payment? Un down payment de 4 mil, de 3 mil 500 de... Me dice que la señora tenía más créditos. ¿Oh, sí? Ok. Ellos no quieren, mientras más riesgo, más el down payment. Claro. Ok. Eso es lo que me dice, yo saco, si yo quiero sacar un lease, yo lo saco, igual que si yo saco un precio en el banco, yo lo saco sin down payment. Tú vas a ir firme y te vas a comprarlo, yo nunca hago lease. Un lease es un mal negocio, para el 90% de las personas. Si eres un negocio, o eres una corporación, puede ser que sea mejor. La única razón que la gente coge lease es porque pueden coger un carro más caro del que ellos pueden pagar de verdad. ¿Por qué? Porque el lease que hace es que dice, ok, tú vas a hacer un lease de 3 años. Este carro vale 55 mil dólares. En 3 años este carro va a costar 30 mil dólares. Todavía va a valer el 50%. Eso de 50 mil vale 25 mil. Te rebajan eso de la cantidad que tú vas a pagar. Y además que tienes que pagar los 25 mil dólares. Ok. Entonces, estás comprando un carro de 50 mil, pero con los pagos de 25 mil. Lo que pasa es que al final de año no tienes nada. Cuando tú compras tu carro, de verdad, siempre tienes un residuo. Tienes algo. Pero cuando tú tienes un lease y devuelves el carro, ya lo doblas. Y tienen un montón de cláusulas. Por ejemplo, mucha de la gente, cuando miramos, lo primero que miro es cuánto tú manejas. Si tú eres alguien que maneja 7, 10 mil, 11 mil millas al año, no hay problema. Pero, por ejemplo, para un vendedor, como tengo yo uno en mi oficina, que hizo el lease y maneja 25 mil millas al año. ¿Le cobran por milla? Le cobran después 30, 40 centavos por milla. Te dan 12 mil gratis. Hasta 25 son 13. Ahora debes otros, ¿cuántos? 3 mil dólares a final del año. Yeah. Si tienes un golpecito, tienes que entregarlo bien. Si tienes rayones, tienes que entregarlo bien. Y todo eso te lo cobran a final de año. Y tienes que pagarlo. Es un mal negocio para casi todo el mundo. Lo que yo le digo a todo el mundo es vive adentro de tu sueldo y compra el carro que tú puedes comprar. No compres un carro. Todos queremos el carro que tiene sonroof, que tiene esto y tiene lo otro. Yo soy igual. Sí. Pero si no lo puedes gastar, tienes que mirarlo. Menos mal que yo pagué 5 mil 300 por el bolvito mío hace casi 10 años, hermano. Le he sacado el jugo, hermano. ¿5 mil 300? Sí, 5 mil 300. Y mi amigo me lo vendió. Antes que yo conociera a Leighton, mi amigo me lo vendió. Esto es lo que me dijo mi amigo. Y no, bájate del carro. Bájate. Y yo, pero ¿por qué? Bájate. Yo no puedo hacer negocio contigo porque tú no quieres que yo haga dinero. Bájate. Y yo, pero espérate, no te pongas así. No, que ya me estás diciendo que la llanta, me estás diciendo que esto, ya me están poniendo. Yo no, yo soy vendedor de carros y yo tengo que hacer dinero. Yo no estoy aquí para buscarte un carro a ti gratis. Y yo, pero dame un break, brother. Espérate un momentito. No te pongas así. Yo te voy a pagar cash. No me importa. Bájate. Lo tenía loco, brother, hasta que me lo dio. ¿Qué pasó? Acá Lily Maguire dice, hice un lease. Me dijeron que iba a pagar cierta cantidad. Cuando me llegó el primer pago, era muchísimo más. Ahí está, hermano. Y pero, ¿por qué firmó el contrato? Pues está escrito. Ella me trae el contrato aquí. Con todo mi respeto a esta señora. Ahora, yo sé, no lo entendí. Estaba súper emocionada porque el carro olía nuevo y yo, y estaba limpio. Los niños me faltaban. Todo el mundo por fuera. Pero si ella me trae aquí el lease, alante de todos ustedes y lo leemos, ahí dice eso en algún lugar. O algo que ella escogió extra. ¿Vos crees que muchas veces cuando le están vendiendo el carro, haciendo el lease, que solamente le ponen el dedo en el número? En el número que ella quiere, pero no miran el resto de los números. Es lo que hacen. Porque si tú firmas un papel y dices otro número, eso tú vas a la corte y te lo hago. Lo que haya firmado ahí, lo que diga en ese papel, es la verdad. La mejor pregunta que le vamos a hacer hoy a Conrado, la voy a hacer ahora. Adel Muñoz, presenta la mejor pregunta. Damas y caballeros, en hino contigo, la mejor pregunta. Con Mr. Comez. Ok, ahora yo voy a, y firmo el contrato, y yo voy después a la corte y yo digo, Mr. Honor, I want to say, I no speak English, I look at the contract, but I don't understand. You know, I sign, but I don't understand the contract. It's not in Spanish, it's in English. Yo no lo entendí. Buena pregunta. Entiendo perfectamente, te va a decir, si eres un latino, te va a decir, lo entiendo perfectamente. Mira, que hay una universidad que anuncia ahí no mucho, ahí en Union City, que enseña inglés. Sí. Tienes que ir allí antes de firmar los contratos. No puedes, no puedes vivir en los Estados Unidos sin hablar inglés. ¿Qué quiere que te diga? Tienes que ir a un abogado, para eso existen los abogados, para que te lo lean. Ignorancia no es una defensa en la corte de los Estados Unidos, porque si no, yo le doy un tiro a uno y le digo, es que yo no sabía que se iba a morir. ¿Qué? No, 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 señor. I'm sorry, my honor. I'm sorry, mister. I don't know if you're going to die. Ya. Ignorancia es otra excusa. Otra cosa, hermano, estamos en los Estados Unidos de América, un contrato en español, ¿válido o no válido en los Estados Unidos? Es válido, el problema es que puede ser que la corte diga, yo no lo entiendo, por eso es que lo hacemos siempre en inglés, y si quieres hacerlo en español, le dices que te lo traduzcan, por si tienes que ir a corte, porque el juez no tiene que aprender inglés para resolver el problema de ti. Si tú llegas con uno en español, lo primero que te hace la corte dice, yo entiendo esto, vete a un lugar que te lo traduzca, yo quiero leer lo que dice el contrato. Adel Muñoz, bien, rapidito, ¿qué tú tienes que decir? Sí, ¿qué recomendaría, señor Conrado, a aquellas personas que por ser un poquito mezquinos, y estoy hablando, disculpe, doy, no, 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 yo conozco personas, por ejemplo, que dicen, no, no, pero para qué hubiera un contrato, el abogado me va a cobrar mucho, mejor que, ya lo firmo de una vez. Ya. Entonces, ese es el gran error, ¿qué usted recomendaría a estas personas que piensan de manera? Sinceramente, no, o sea, si te vas a gastar, yo he tenido gente que no quiere tener un abogado en la compra de una casa de cuatrocientos y quinientos mil dólares, son cosas que tú dices, te vas a gastar quinientos mil dólares, y te vas a ahorrar de mil quinientos, dos mil quinientos, que es lo que cobran por un cierre, para, y si hay algo mal, te estás jugando cuatrocientos mil dólares. El problema es que mucha gente no se da cuenta porque no tienen que pagar los treinta mil pesos o los cincuenta mil pesos del carro inmediatamente. Como nada más que tienen que dar setecientos ochenta y seis pesos de down payment, eso es lo que ellos están mirando, que se están jugando, y no es solo sietecientos ochenta y seis del primer pago del down payment, es lo que dice arriba, de treinta, cuarenta mil dólares. Tú quieres, sin entender lo que dice, y con mi peor sentimiento, muchas de las casas de esta que hacen dice, son tremendas. Estas señoras, yo estoy seguro, que le dijeron cosas que eran mentiras, y yo se lo pusieron en contrato, porque no hemos visto. Pero cada vez que demandamos pasa lo mismo. Ellos dicen, yo escribí esto, al camino me lo dijiste. No, pero está escrito, ¿por qué no leíste el contrato? Nadie lee todos esos contratos. Con los bancos, no lo hacemos, con todo el mundo no hacen eso. Y después que está firmado, probar fraude es casi imposible, y es costosísimo. Damas y caballeros, vamos a regresar muy prontamente de nuevo con Conrado González, para que ustedes aprendan a defenderse, para aprender de leyes, para aprender de todo lo que tiene el hombre ahí en la cabeza. También vamos a hablar de su dieta, la nueva dieta, yo sé que han notado que Conrado González ha desgazado bastante, vamos a estar hablando de eso también. Leo Vilches, ¿qué tiene que decir? Conrado, el flaco González. El Conrado, el flaco González. Yo subo y bajo constantemente. Parece un tipo de lucha libre, ¿no? En esta esquina, de 47 kilos, 400 gramos, Conrado, el flaco González. Flaco, flaco, flaco. El Conrado González con el belt. Con un puerco. I want to tell you that I've been on 37th Street for 39 years as a champion. Flaco, flaco, flaco. Regresamos ya, después de la pausa. No, gracias. Espero que no se haya llegado aquí. No. 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 Realty One Solamente tiene que llamar al teléfono Dilo otra vez Soy madre de cuatro hijos Estoy realmente ocupada Y mi tiempo es limitado Pude volver a la universidad Gracias a la beca de la Universidad Comunitaria Una beca gratuita Hudson County Community College Cambió mi vida La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona No solo un número La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria Cubre costos adicionales Manteniéndome libre de deudas Y estoy construyendo un nuevo futuro En Hudson County Community College Dream Flower Shop Pueden llamar en este preciso momento Al 201-553-0110 Están localizados en el 701 de la 32 Street En Union City Se habla español Dream Flower Shop Llame hoy 201-553-0110 Dream Flower Shop Señoras y señores Estoy en City Supermarket Enfrente de la carnicería Como usted ve Los cortes de carne más frescos Ustedes lo pueden encontrar aquí Y todos los especiales O las ofertas Que aparecen en el flyer O en el circular Aquí están Estoy aquí con Mimo El rey de la mozzarella El hombre que hace la mozzarella Aquí en City Supermarket Y debo decir algo Es la mejor mozzarella El mejor queso italiano Que yo he probado en mi vida Dino Yo te ringrazio de todo Ma yo quiero que la comunidad Que venga acá en City Supermarket Es la que va a adjudicar Si la mozzarella Es buena Es fatta per ver Que la comunidad venga Para que busquen ellos Si Ven acá en Fairview 29 Berger Boulevard In Fairview City Supermarket Está aquí Per vos Per vos Per a mí Per vos Tuta la comunidad Ven acá Ven acá City Supermarket La ciudad del ahorro Hola señores Yo me llamo Leighton Leonardo De Bybride Inc Y qué grata sorpresa Que tengo aquí La gente de Hino Contigo Mira déjame explicarte algo Ya que estoy Déjame la oportunidad De explicarte Por qué yo me anuncio Con Hino Contigo Número uno La calidad del cliente De Hino Contigo Son una persona Que son íntegra Son personas serias Personas de trabajo Y aparte de eso La integridad que tiene Hino Gómez Aquí en el pueblo De Union City Es intachable Cómo no anunciarme Con una persona Que tiene ese repertorio Tan grande A mí me ha dado Resultado Efectivamente Hasta que yo tenga Mi negocio Voy a estar Con Hino Contigo Porque yo lo escucho Si yo lo escucho Imagino que también Los otros clientes Lo escuchan Señores Tremendo Dios me lo bendiga Dios me lo cuide Amén Y muchas gracias Al All Star De Hino Contigo Porque la verdad Que todas las mañanas A mí me la pasan Agradable Señores Estoy aquí En mi lugar favorito En Union City New Jersey St. Jude's La joyería San Judas Por más de tres décadas Esta gente Ha estado sirviendo La comunidad latina De todo el área Triestatal Así que ¿Qué espera? Pase por aquí No vaya a ningún otro lugar Visite a St. Jude's En la calle 37 Y Bergen 9 Avenue Cualquier tipo de ocasión Ya sea bautizo Boda Cumpleaños Aquí va a encontrar El regalo ideal Y regale algo Para toda una vida Yo no sé mucho De tecnología Pero me han dicho Que cuando yo aplauda Todo esto Va a desaparecer Si nos quieren Ver en vivo Acá Si nos quieren Escuchar en vivo Acá Aquí Todo el tiempo Y también Miren esto Simplemente apunte Su teléfono A lo que está En mi pecho Y usted nos puede Escuchar todos los días 24 horas al día Y no contigo Y no contigo Punto com Hola amigos ¿Saben dónde me encuentro? Me encuentro en el lugar Más auténticamente mexicano Que yo he estado En mi vida Esto se llama El asadero Mexican Grill En la salida 160 norte Del Garden State Parkway Usted no puede imaginarse Cómo se van a sentir Cuando lleguen aquí Todo auténticamente mexicano Desde los caballos Que ustedes ven La decoración Todo, todo, todo Usted se siente Como que está en México Y la comida Las mejores tequilas Recuerden Hay un asadero Mexican Grill También en Passage Uno en Fort Lee Y muy pronto Otro en Sea Caucus New Jersey Así que Si usted quiere sentirse Como que está en México Sin salir de New Jersey El asadero Mexican Grill Nos vemos aquí Para tomarnos una De las mejores margaritas Que usted se ha tomado En su vida Y no contigo Buenos días Temprano Por la mañana Y no contigo Buenos días Ya estamos En el aire Y no contigo Buenos días Y no contigo Buenos días ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso Estamos de vuelta Aquí en Y no contigo Muchísimas gracias Corrado González Ha estado con nosotros Desde el primer día Que este programa Salió al aire Le damos las gracias Por estar aquí Yo sé que él viene mucho Ray Leo Muy a menudo Cuando tiene un seminario Me dijeron que el último seminario Todo salió bien Muy buenísimo Que fueron un sinnúmero De personas de aquí De irnos contigo Me alegra mucho hermano Pero después no te pierdas Brode No vino una semana Porque tuve un accidente Es la única semana Que no vino Te vieron por atrás No Al carro Al carro Al carro Al carro Al carro Y como tú sabes En el verano Estoy en la playa Y venir de ese viajecito Allá para acá Es un poco Yo quería venir a las once y media Para hacer la entrevista Pero tú no estás aquí No sé Podés venir Podés venir a las once y media Pero no estás tú Vas a estar solo Pero puedes ver Quieres estar durmiendo Hago el show mío Entonces ¿Quién quiere desayunar? Falando de la financiera ¿Quién quiere desayunar en Clines? Sí, sí, sí Con una docena de Sí, sí, sí Llevé a unos amigos míos a Clines Y les encantó Sí Clines es nice Les encantó, sí Lo que yo quisiera Es tener uno de los botes Que vienen a Clines Y se paran allí Qué rico Y dicen Oh, craft two beers And a dozen clams Pero bueno Vamos a darle un aplauso A Canal América, hermano Canal América Canal América De costa a costa En la República Dominicana Por supuesto Llegando a más de 750 mil suscriptores En el área triestatal Nueva York, New Jersey Connecticut Muchas personas creen Que son solamente Los dominicanos Que ven Canal América No No Hay todo El latino Que está despertando Dice yo quiero Canal América Dime Leo Los ecuatorianos son El pueblo número dos Que escucha en Canal América Y nos ve por ahí también Pues en Canal América Van a ver tremendo espectáculo El día 21 Y también a través De Festiva Tugo Sí, señor Sí, señor El señor Que está aquí conmigo Ha estado En la calle 37 En Union City Tú has visto muchos alcaldes Pasar por ahí Por ahí muchísimo Empezando con Menéndez Con Menéndez ¿Te acuerdas? Antes de Menéndez Mosto antes de Menéndez Antes de Menéndez Es el ¿Cómo se llama? El partido demócrata El senador Sí, el senador Sí Y el otro día estuvo En un fundraiser Para Bob Menéndez Ah, sí Y lo saludé por allá Le dije Hi Bob, how are you? Me dijo Who the hell are you? No Sí Ah, en inglés Te lo dijo Yeah, me lo dijo en inglés Porque él no habla mucho español Él habla poco español No le expliqué mucho español Y entrevisté al hijo A Rob Menéndez Who's a great guy Y me recordó de Bobby Kennedy Sí No de John F. Kennedy Pero de Bobby Kennedy El mismo look El mismo inteligente Los demócratas tienen un candidato ahora Que es un Kennedy Tú lo has visto Oh, sí, cómo no Pero el mismo partido demócrata Le quiere cortar la cabeza Sí Porque el tipo está hablando demasiado Dice Dice Sí Mal information Ellos tienen un código Para dentro del partido Sí Decir que están hablando mal No wrong information No delusional information Pero mal information O mal something La palabra mal está ahí Que quiere decir Esto lo usan los políticos No nos conviene Lo que ponen Twitter Lo que ponen esto Porque está tirándole tierra Al mismo partido Ya Entonces hay que eliminar Igual que DeSantis con Trump Sí ¿Entiendes? Se tiran entre ellos Se arrancan la cabeza ¿Qué pasa, Leo? Misinformation Es la palabra que están usando Misinformation Pero mal información en español Pero, pero, pero Mal La palabra mal estaba en inglés Ok And it's acceptable I think Si no estoy equivocado Era mal Mal algo El problema que tiene No viene del latín Yo, pero yo El problema que tiene este señor Es que es de La familia Kennedy Él está contra la guerra Sí, exacto Y está contra la guerra En Ucrania Que no hemos hablado muchas veces Yo no sé si estoy a favor O en contra Porque es una guerra Bastante, bastante complicada Y está costando Una cantidad de dinero Y como todas las guerras Si tú eres un general Lo primero cuando entras a la guerra Que le piden a un general Es Cómo nos salimos de esta Cómo ganamos O si perdemos Cómo nos salimos de ella Y nosotros no tenemos Un plan Para salir de allí Ahora si La gente que está diciendo Deben entrar Ucrania En NATO Están diciendo que debe ser En la OTAN En la OTAN En la OTAN La OTAN Si ellos dejan entrar En este momento A Ucrania A OTAN Hay una cláusula Creo que es la cláusula 1126 Que tienen que meterse Todo el mundo Y eso es una tercera guerra mundial Exactamente Y nosotros un día aquí Y escuchamos la sirena Y nosotros Y nosotros Y nosotros Y yo Y yo Para City Supermarket A comprar Comida de lata Comida Mamá de latoncito Te voy a decir algo Estamos Estamos bromeando Pero no es broma Pero es una situación Muy seria Muy seria Estos son gente Que nosotros elegimos Por ellos Sean republicanos O sean demócratas Y estamos en contra de Rusia Todo el mundo Oye al Putin Este Yo entiendo Pero es una cosa Muy seria Esta gente Tienen muchas bombas atómicas Y están aliados Con China Te voy a decir algo También Que mucha gente No sabe Porque hay que leer A veces Y enterarse Y informarse De otro lugar Que no sea MSNBC Ok Putin será Un tipo Un tipo Que fue el jefe De la KGB Putin es un tipo Que viene De un país Que ha sido Invadido Muchas veces A través de la historia Pero a Putin También Lo pusieron Contra la pared Si o no La misma gente Todos nosotros La OTAN Y todo Y el tipo Se ha sentido Amenazado Y amenazado Y amenazado Y tienen en su mente Eso de que nos van a invadir La última invasión grande Que hubo En Rusia Fue en 1941 Cuando los nazis Después de firmar Un convenio de paz Le dijo Olvídate del convenio Métale mano Y se metieron Para ahí Estaban a 13 millas De Moscú Entonces Los rusos Son personas Que todavía Han vivido aquello La madre patria La madre patria Nadie perdió más gente En una guerra Que los rusos En la segunda guerra mundial Se quedaron sin hombres En Rusia No habían hombres Hubiera sido bueno Eso para ti Porque había Habían mujeres rusas Ahí por donde quiera Pero yo tengo Mala fama De mujeres Con Radosky Con Radosky Con Radosky Y con Salisky Te tengo las tres palabras Los keywords Que estabas hablando Richie Porque es En inglés Primero En inglés Lo voy a decir Misinformation Que significa Refers to False information That is not intended To cause harm Ok And then El segundo Is disinformation Ok Refers to false information That is intended To manipulate Cause damage Or guide people Organizations And countries In the wrong direction Y la que vos buscate And the last one Mal Information Refers to information That stems From the truth But is often Exaggerated In a way That misleads And causes Potential harm Thank you Thank you Thank you Gracias Gracias Richie Gracias Leo Ustedes son dos genios Yo sé Si 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 Dos genios No Dos genios No hermanos Dos genios Pero puedo decir Algo tan Positivo Sobre The military Esto de guerra Si Que para mi Es la cosa Más importante Que ahora mismo Están aceptando Transgender Fighters And soldiers Si Esa es la positiva Que tu puedes ser Un transgender Or soldier Tu no lo has visto No No lo he visto Y que único Le dan Salla O le dan pantalones Depende de como Depende de como Te sientas ese día Eso es una buena pregunta Si tu te sientes Como una mujer Tu peleas con falda Si te sientes Como un hombre Te pones los pantalones Ese día Estas son las cosas También Que a veces Que no 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 Nos perdemos En un mundo Cuanta de esa gente Hay ocho Y ahora van a hacer Un lío de eso Y hay ocho personas En todos los Estados Unidos Que son transgenders Que están en el AME Oh really No se cuan Pero va a ser Un número Un número mismo Un número de los transgenders Toda esta dedicación Que le estamos dando O sea Que si poner Baño Alguien sugerió Que debíamos tener Baño en los restaurantes Para transgenders Ahora hay que hacer Uno para hombres Uno para mujeres Y uno para transgenders O sea el costo Si hermano En todos los El espacio En todos los barrios Estar antes de los Estados Unidos No pero después Saca uno de los transgenders En silla de ruedas Ah también Y hay que hacerlo bien grandote También Entonces Son las cosas Que nos gastamos el tiempo En cosas Que son tan Insignificios Acá arriba Que yo no se Si debiéramos Gastar mucho tiempo En eso Bueno pero Es la nueva generación Y las nuevas creencias Que hay Entiende Ahí está El alcalde De la ciudad Más grande del mundo Que dice que hace 30 años Dios le habló Y le dijo Y le dijo Que él iba a ser alcalde Ahora tú En todos los problemas Que estaban pasando Hace 30 años Tú crees que Dios va a decir Sabes que yo tengo La gente que se está muriendo De hambre en India Los chinos En Tiananmen Square El gobierno chino Se iba a robar 80 millones de pesos Supuesta y alegadamente Tú eres Experto en leyes Si yo digo Supuesta y alegadamente Eso me lo dijo Coco Cabrera Cuando tú quieres decir algo Que es verdad Pero tú no te quieres meter en problemas Tú dices alegadamente Alegadamente ¿Qué pasa peruano? Si Gracias Don Gómez Un tema muy importante El señor Corrado Tocó hace un momentito Que me interesa Y hay gente también Que le interesa Porque Por ejemplo En esta cumbre que hubo En Lituania Se aprobó El país número 31 Pertenecer a Lota Que es justamente Finlandia Acaba de ser aceptado Suecia va a ser aceptado Porque Erdogan Ya admitió Que lo va a aceptar El problema es Ucrania Entonces va al punto Usted decía Que Ucrania No lo van a aceptar por ahora Entonces la pregunta Que la gente hace es esto ¿Por qué La ayuda militar Constante a Ucrania? Todo el mundo Está apoyando A Ucrania Pero no lo quieren aceptar En Lota Entonces hay que estar claros En eso Le apoyo Pero no te apoyo en esto ¿Por qué? Pues es muy simple Porque El apoyo militar Como un socio de uno Y está por escrito No es que le vamos a mandar Cuatro bombitas Y chalecos viejos Como hicieron en una época Soldados En otras palabras Ucrania entra ahora Y esto se vuelve un apocalipsis Ok Entendí Es una guerra automática O se rompen a todo OTAN O tenemos que mandar Mira Te voy a decir lo que pasa Con Adler Adler está loco Porque venga Jesús Él está loco Porque ver a Jesucristo La segunda venida Entonces él está loco Porque las profecías De la Biblia Se cumplan No creo Él está loco Porque eso He wants that He wants that Yo no estoy loco Porque Jesucristo venga Yo estoy loco Porque tú te prepares Y te salves Porque cuando Jesucristo venga Tú puedes estar conmigo también Ok Pero yo no quiero estar por ahora Estamos bien Estamos bien Estoy bien sin ver a Jesús Un rato Please Ok O lo podemos ver vivo todavía Yo lo veo todos los días ¿Sí? Oh sí verdad Es un capote Saludas a su capote Eh ¿Qué te iba a decir hermano mío? Yo sé que tienes que ir ¿Tienes un seminario o no? No Sí tengo un seminario ¿Cuándo? Pero es septiembre 14 O septiembre 14 Todavía falta muchísimo Nos queda tiempo Ok Así que vamos a hacer Cómo mejorar tu crédito Si tu idea es comprar casa Lo principal que debes tener Más que dinero Es tener tu crédito correcto Vamos a ayudarte A cómo encharcerlo Y después Cómo conseguirte el dinero Para que Ok Estar Michelle Que yo sé que es amiga tuya Vamos a ver si Si invitamos a alguno de la gente A Franciel Franciel le iría con mucho gusto A nosotros Y el tipo sabe Septiembre 14 Lo vamos a tener Eh Una cosa que te quería Trust me Franciel sabe de esa vaina Ah Una cosa que te quería decir hermano Eh Te felicito Has perdido 30 libras 31 libras 31 libras Muy bien Ahora te voy a decir algo hermano Que tú Tú debes estar a Toyo Volviéndolo loco Porque Hace como un año Perdiste 31 libras Después Engordaste Engordaste 45 Después bajaste Y Toyo Toyo vive de ti De arreglarte los pantalones No se retiró No se retiró Con lo que Le hemos hecho nosotros por él Yo sé que me está viendo Así que ahorita me llama Y me dice Óyeme tú Tú me dejas bastante dinero Ni para pagar Pero dile a Toyo Que tiene que salir De retirement Para ayudar A nuestro Newscaster Aquí Yo quiero un proyecto Que Toyo Maneja Proyecto especial ¿Tú crees que si tiramos a Adler En manos de Toyo ¿Tú crees que Toyo puede ser milagro? Toyo Te digo lo bueno que Toyo Papo Toyo hace que Adler luzca como Luis Miguel No Hoyas ¿De verdad? Hoyas Pero no solamente Me falta poco ¿No? Aquí Si no me voy a decir No pero usted hace un anuncio Ahí Hay un señor Que yo creo que le hagan un traje también Pero está Un tipo O si Si hay un Hay un señor El señor de Si El que empaca Ahí eso sí El empacador Ahí tiene Tiene un traje Que está Tiene el pechero adentro todavía Si se lo puso con el Dice Conrado Se lo puso con el pechero adentro El pechero adentro Que tiene el pechero Ese tipo Usted necesita llamar a Toyo Ese tipo necesita Corrado González Con todos los servicios financieros Que usted puede pensar Desde seguros Hasta Testamento Modificaciones Lo que usted quiera Estás ahí en la 37 ¿Y dónde más? Y en En Queens Estamos en el 37 06 De la calle 82 Lo mío es 37 siempre Aquí es 3710 En Union City New Jersey Abril va a ser 40 años Quiero hacer un party grande Así que Un festino Pero un Una 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 cosa Con un Conradino Conradino O un Conradino Para que no se note Garantino 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 Algo así Está muy bien El teléfono es el 201 867 2222 Yo creo que el mejor servicio Que tú ofreces Me estoy dando cuenta De eso Es un testamento Muchas cosas Que hacen falta Que no Que no Nos dedicamos Es importante Pero no es urgente Y lo dejamos para mañana Y eso es lo peor Que puedan hacer Tú me estás preguntando Yo vine hoy Yo vine hoy En específico Para invitar A la gente A ¿Cómo se llama esto? A lo de INO A Fiestino A Fiestino Está vendido Está vendido Yo no sabía Le voy a dar un empujón A INO allí Y vamos a hablar de Fiestino Se vendió hermano Va a haber comida Va a haber un montón de cosas Nosotros vendemos esos shows así Así La gente nos sigue La pasa bien Y yo voy a cantar Un corrido mexicano Ah yo no voy Guadalajara 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 You know Franciel Campuzano Está por ahí Muy cerca Lo estoy mirando Estoy oliendo el perfume caro Eso debe ser polo Chanel 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 ¿Qué perfume tú usas? Se llama Tarmina 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 Es un perfume Que leí en Italia Y ahora lo tengo que traer ya Porque no lo ve aquí Luigi Saluda a Tarmina Rodríguez Tarmina Tarmina Rodríguez ¿Cómo estás? Que me escucha toda la mañana Que me está escuchando Cada mañana Acua de Tarmina Acua de Tarmina Seguro que no es Acua de Letrina No Acua Belva Es un bello 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 Pueblo En Sicilia Si tienen chance Algún día Pasar ¿Y qué se fundó en Sicilia? No sé Una institución muy importante Para los italianos ¿Qué se fundó? La mafia La mafia La mafia La mafia La cosa nostra Ahí fue donde Tiraron la película El Garfather La montaña de Sicilia La cosa nostra Y yo fui al Pueblecito donde Oh sí Ellos se casan Que estoy retratado ¿Dónde están tirando? Con la Don Chicho Don Chicho Hey Hey Aséndeme ¿Qué pasa? Due regazos de la América Bisogno a hablar con él ¿Due? Hey Due regazos Bisogno a hablar Del Business Del Apollo Oil Ah Vine ¿Y qué significa mafia Don Hino? ¿Mafia qué significa? Mafia No parla No parla No deja eso tranquilo No, no Porque yo Yo escuché una vez Históricamente Que ellos tuvieron Conflicto con Francia ¿Verdad? Y entonces eran como Como chocaban entre ellos Entonces de ahí sale mafia Que dice Muerte a Francia Italia aspira Eso es lo que yo Lo escuché Pero no estoy Me gustaría Hermano Eso es un dato bueno Leo tú lo puedes buscar ahí Tú que tienes los dedos rápidos No 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 Vamos a ver De dónde se origina La La vaina esa Es un acronym ¿Cómo se dice eso en español? Acronismo Acróstico Gracias Acróstico Acróstico A mafia Richi saluda acróstico Pérez Acróstico Acróstico ¿Cómo está? Mi amigo acróstico Ale Te quiero mucho Pero no No es un acronym Yo escuché eso Pero venga Lo que estás diciendo Oh ok No, no Es que make sense Tiene 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 Un acronym Mira Rápido Before we go to break One more break One more break hermano Está Franciel esperando Jorge Gutierrez Dice Y no Venden ese corra Para hombres Dile que también La venden Para otra gente Por eso Por eso Le compré Una a él Hay una respuesta Para eso Si te la hacen otra vez Y no Que si que Tu le puedes decir Que el marido De él la puede comprar Oh si Porque le quieres comprar Una a tu marido Ah Gracias Conrado El tipo de Union City Se la sabe toda Garantice su futuro 201-867-2222 Dime La palabra mafia Deriva del Adjetivo siciliano Mafiusu Que significa Swagger Pero also means Boldness Y provado De pelea Ah Ok Swagger Un tipo cool Pero también quiere decir Que si Mafiusu Hay que tener cuidado Un elegante Delincuente A todo mi amigo italiano Está envolto En la mafia Per piacere Per piacere Nessuno parla Nessuno parla Una a una Una a una Con tutta la gente Como es Yo Yo Estato Solamente Parlando Acerca de una Cuestione Generale In generale Exacto No especificamente Para una O due Familias Exacto Nosotros regresamos Después de la pausa No se vaya A nadie Franciel Campuzano Va a estar aquí Vestido de verano Oye esto Para que te veas Franciel Campuzano Vestido de verano Mis amigos Para sus necesidades De dry cleaning Hay solamente Un lugar Romo's Dry Cleaners En el 386 De Fairview Avenue En Fairview New Jersey Todo hecho Orgánicamente Sin ningún tipo De químicos Así que recuerden El lugar donde usted Tiene que ir Para sus limpiezas De ropa Y para alteraciones Es en el 386 386 De Fairview Avenue En Fairview New Jersey Romo's Dry Cleaners Y lo que nos Concentramos es En los vestidos De novia Que se hace La limpieza Y la preservación Para que usted Lo tenga guardadito En una cajita Y se le queda así Precioso Su vestido de novia Para conservarlo Para toda la vida Hacen todo tipo De alteraciones Para hombres Y para mujeres Y especialmente Para bodas Esas damas Que quieren su vestido De boda Que luzca bien Aquí se lo puede resolver Romo's Dry Cleaner 386 Fairview Avenue En Fairview New Jersey Amigos Buenas noticias Para aquellas personas Que no tienen seguro médico Si usted reside En Carolina del Norte Carolina del Sur Georgia La Florida Tennessee Texas Kansas Alabama O Mississippi Ahora usted puede Calificar para seguro médico Ingresando en Segurino.com ¿Verdad Dante? A precios realmente Alcanzables Y ya hay momentos En que usted tenga Una determinación paladera Asegure su salud A través de lo que es Segurino.com Que es la solución Recuerde La solución La tiene Segurino.com Parte de Iron Health Group Si señor Ahora usted también Puede tener Seguro médico Hola amigos ¿Saben donde me encuentro? Me encuentro en el lugar Más auténticamente mexicano Que yo he estado en mi vida Esto se llama El Asadero Mexican Grill En la salida 160 norte Del Garden State Parkway Usted no puede imaginarse Cómo se van a sentir Cuando lleguen aquí Todo auténticamente mexicano Desde los caballos Que ustedes ven La decoración Todo, todo, todo Usted se siente Como que está en México Y la comida Las mejores tequilas Recuerde Hay un asadero Mexican Grill También en Passaic Uno en Fort Lee Y muy pronto Otro en Sea Caucus New Jersey Así que Si usted quiere sentirse Como que está en México Sin salir de New Jersey El Asadero Mexican Grill Nos vemos aquí Para tomarnos una De las mejores margaritas Que usted se ha tomado En su vida Estoy realmente ocupada Y mi tiempo es limitado Pude volver a la universidad Gracias a la beca De la universidad comunitaria Una beca gratuita Hudson County Community College Cambió mi vida La comunidad universitaria Me hizo sentir Como una persona No solo un número La beca de oportunidad Para la universidad A Europa La universidad